Este domingo 11 de febrero el canal RCN y Viz nos sorprenderán con el lanzamiento del emocionante programa que promete mantenernos pegados a la pantalla. La Casa de los Famosos Colombia llega para conquistar nuestros corazones y darnos una mirada exclusiva a la vida de 22 celebridades que han decidido aceptar este reto. En este innovador formato los televidentes no solo serán espectadores sino también protagonistas. Tendrán el poder de influir en el destino de sus famosos favoritos a través de votaciones gratuitas en el sitio web oficial del programa, quien merecerá ser salvado por el público y continuar en el reality. Cada semana un participante se despedirá de la Casa siendo el que reciba el menor número de votos. Por las emociones estarán a flor de piel. Con una gala de eliminación cada domingo donde se revelará quién deja la competencia. Las votaciones estarán abiertas desde el sábado por la noche, este domingo por la noche, asegurando que todos tengan la oportunidad de participar. Solo se podrá emitir un voto, sin embargo, aquellos suscritos a Bits Premium tendrán la posibilidad de votar hasta 10 veces, aumentando la influencia en el juego. Votar es súper fácil. Cuando habilites las votaciones, debes acceder a la plataforma de votaciones a través de la página oficial www.com.es.es, la casa de los famosos de las votaciones. Allí elige a tu participante favorito y vota para salvarlo y ayudar la permanencia en la competencia con un voto. Recuerda, cada espectador cuenta con un voto por sesión, así que elige bien, sabiamente, pero si eres suscriptor de Bits Premium tienes aún más poder de votar. Amplía tu apoyo hasta 9 votos adicionales y haz que tu favorito siga en el reality, señores.